Gracias por ver, si sabes, es importante porque os permite saber, con certeza, que un producto plástico común tiene una investigación de síndromes. Ya. ¿Y también meusta? ¿Y si van a poder hacer esto? ¿Y si van a poder hacer esto? Ya. ¿Tú deberás estar? No, sí. A ver, ¿cuál es la diferencia entre medir densidad y densidad aparente en material y plástico? El primero es la manuina. Yo creo que la manuina es la idea de la manuina. Ajá. Una de las partículas. ¿La densidad? ¿La de las partículas? Ah, no, 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 no. Solo quieres saber cuánto material tienes. Y en la otra te da un... Ah, en el de las partículas. Ah, en el de las partículas, en el de las partículas, en el de las partículas. Ah, así se puede hacer pasar con una movilidad normalizada, de 20 minutos, o con el de las partículas. Ahí se enciende la venta de una vecina. ¿Pero qué es la vecina? ¿Cómo puede hacer? ¿Pero qué es la vecina? No, pero ya está bien. ¿Pero y para qué sirve? ¿Ya? ¿Pero qué es la vecina? 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 Necesitas que esté rápido. La eyección es rápido. Entonces, tú le dices... Gracias.